Ya no pienso creer en ser la que no soy Ya me toca dar pie a una vida mejor Y tú vas a conformarte con su vida igual O vas a darle la vuelta a lo que va a amar Cambio de plan, un paso de angustia Haz las maletas, comienza lo mejor Cambio de plan, no te resistes Hacer lo que has deseado en tu vida por temor Ya lo veo venir El gran cambio llegó Hoy hay tanto que hacer Voy a sentirme mejor Y yo, y yo, y yo, y yo Quiero proponerte, un salto sin red Sin red Vamos, date cuenta ya Que si estima el tiempo, se vive una vez Cambio de plan, un paso de algo especial Haz las maletas, comienza lo mejor Cambio de plan, no te resistes Hacer lo que has deseado en tu vida por temor Cambio de plan, un paso de angustia Haz las maletas, comienza lo mejor Cambio de plan, no te resistes Hacer lo que has deseado en tu vida por temor Cambio de plan, no te resistes Puedes hacer lo que has deseado en tu vida por temor